Acá estamos, recién tuvimos la visita de los Reyes, así que estamos a pura fiesta. Bueno, ¿cuál es un poco la propuesta para este verano? Sabemos que, bueno, los chicos están de vacaciones, pero está muy bueno que además de lo recreativo, aquí en la Pile de Argentina pueda también brindar clases de natación. Sí, la verdad que este año tenemos una gran concurrencia, y bueno, como es todos los años siempre ofrecemos las clases de natación para los chicos. Tenemos, profe, ayúdame vos, los grupos. Bien, de 15 a 16, que está el grupo de perfeccionamiento y entrenamiento, que también ahí hubo varios adultos que preguntaron para sumarse, y que están las puertas abiertas también para el que quiera practicar este lindo deporte. Así que, bueno, de 15 a 16, los más grandes, de 16 a 16, 45, vamos en la pileta grande, damos todo lo que es el estilo cloro y perfeccionamos todos los otros estilos. Pero la enseñanza en sí. Y después, bueno, la pile mediana, que es de 17 y 15 a 18, que ahí se hace la enseñanza del estilo crol, que es lo básico, para que después pasen a la pile grande. Y bueno, y la iniciación y la ambientación, que es, bueno, de 16, 45 a 17 y 15, que este año nos vimos debordados por la cantidad de chicos, que estamos muy contentos que así sea, que la verdad que a nosotros nos satisface por el trabajo de año a año, y ver esta concurrencia nos da la pauta de que hay un lindo semillero para la futura, que está buenísimo eso, y nos estamos re contentos. Y bueno, destacamos también que el 15 de enero empieza la segunda temporada, así que todos los que se quieren sumar también es bienvenido, y están las puertas abiertas del club, la verdad. Esta, bueno, se reparten justamente en realidad por niveles, no tanto por edades, ¿cómo ustedes lo resuelven justamente cuando llega alguna nena o algún nene que quiera comenzar? Sí, en realidad los chicos se presentan, bueno, le hacemos una evaluación, y los dividimos los grupos dependiendo del nivel que tienen, de los primeros estilos y demás, no es tanto por edad, sino más por el nivel que tiene cada uno. Pero hay una edad límite en cuanto al comienzo, de los más chiquititos, desde cuándo están recibiendo, y bueno, Sol decía adultos, así que en cuanto al máximo no hay edad. No, los más chiquititos, digamos, no hay límites, los más chiquititos tenemos de 2 o 3 años, hasta los 5 o 6 que son los que están en iniciación, que son los que este año nos han sorprendido la cantidad de concurrencia que hay en ese nivel, y después el nivel, digamos, de edad máximo, puede venir el que quiera, hubo un par de adultos también que han querido venir a nadar, y bueno, los sumamos los grupos más grandes, eso no hay problema. Los chicos, sí, los que más tenemos son de entre 14 y 15 años, los más grandes. Perfecto, esos son los que por ahí ya se manejan un poco más solos, y vienen a pasarla bien a la pileta, pero también no dejan de querer aprender a la natación. No, la verdad que eso es lo lindo, porque la mayoría de los chicos cuando llegan los 3 o 14 años, por ahí muchos abandonan, y la verdad que tenemos estos chicos más grandes que nos siguen acompañando, y nos apoyan en todo lo que vamos a hacer en la pileta, en las actividades que hacemos para los más chiquitos también están presentes, así que eso es un punto muy positivo. Bien, bueno, todo este entrenamiento, después surge la participación de los encuentros, ¿no? Sí, tal cual, hay un montón de eventos que participamos, de torneos en la zona, y también remarcar que el 23 de enero es nuestro torneo, así que bueno, también están invitados todos para que puedan participar, a ver, a ser hinchadas, a ver a algún familiar que compite, hay hermosas instalaciones acá en el club para aprovechar, así que bueno, para agendar el 23, miércoles 23, el torneo de natación. Y bueno, y después está el tema del campamento, que eso también es sumamente importante por el tema de, como decía, los chicos más grandes, esas ganas, también tenemos colaboradores para el campamento, y los más chiquitos también se prenden en eso. Así que, y también otra cosa que remarcar, el tema del viaje que hacemos todos los años, que ahora estamos viendo y averiguando, pero ya casi concretado, el viaje a Federación, a un parque acuático. Siempre, anteriormente se ha hecho el parque de la costa, pero bueno, por motivos económicos, estamos averiguando algo accesible que posiblemente sea el parque de Federación. No, pero eso tiene muy buena repercusión, porque viste que a través de las redes sociales uno llega un poco más a todos los lugares y también está muy bueno. Así que bueno, esas son las propuestas que tenemos este año para los chicos de natación. Muy bien. Dale, querés agregar algo más, César, querés recalcar, bueno, justamente a partir de qué hora están aquí todos los días en la pila. Sí, no, lo quería recalcar, sumar lo que es con la profe, el tema de los torneos. Además del nuestro, también tenemos, vamos a asistir a torneos de acá de los clubes vecinos y de las otras localidades, como Ser Frank, Pilar, Humboldt, tenemos varios torneos, digamos, en toda la temporada. Y bueno, la verdad que invitar a todos a que se sumen, están a tiempo todavía, en enero es cuando es el auge, digamos, que arranca la segunda temporada, así que están invitados todos, hay actividades, vamos a hacer juegos antes de toda la temporada, torneo Arco Arco, Waterpolo, como hemos hecho otros años, así que a medida que vayamos organizándolo, vamos a ir informando a todos.